Amigos, amigas, ya sabemos cómo funciona esto. Mañana dirán que Feijóo ha venido a Vigo a atacar a Vigo. No, 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 alcalde, tú no eres Vigo. Tú no eres Vigo. Vigo es el trabajador de la Citroën que va a trabajar todos los días por la mañana, que trabaja denodadamente para conseguir que esta factoría sea la de mayor producción de Europa y no el que busca el protagonismo individual del trabajo de los demás. Tú no eres Vigo. Vigo es la sanitaria que está a turnos en el hospital. El profesional que trabaja en el hospital de Vigo todos los días, que atiende a los enfermos, que es capaz de ver a más de 400 personas una noche del mes de agosto en pocas horas y no aquel que desprestigia la sanidad y sus profesionales simplemente porque no ha sido el que ha hecho el hospital. Tú no eres Vigo. Eso no es ser Vigo. No, 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 alcalde, tú no eres Vigo. Vigo es el hostelero que pone buena cara a todas las personas que visitan Vigo y no la antipatía a cualquiera que no te haga la pelota. Tú no eres Vigo. Vigo son los vigueses. Amigas y amigos, en las próximas elecciones Vigo elige alcalde o alcaldesa. No elige a ningún propietario. Vigo. No elige a ningún propietario. Gracias.